Tengo a todos contagiados de esta rima que no falla La clica está pa' la vuelta, puestos pa' cualquier batalla No se dice, solo se hace, no andamos con amenazas Si te cruzas por enfrente van a llorar en tu casa Así de simple nos movemos sin importar lo que pase Todos vamos pandemismo sin billetes, sin diamantes El morir es lo seguro y que en la mesa nada falte Que Dios guíe mi sendero pa' que mi nombre resalte Yo soy un tipo directo, si me la haces me la pagas No le damos mucha vuelta cuando la cuenta no cuadra Cero tramos pa' la calle, solo afinamos detalles Si te metes con los míos no pienses que voy a fallarle Estoy curtido pa' la antigua, sin machetes ni fileros A puro pergaso limpio te ganabas el respeto Crecí rodeado de locos, de escatos y grafiteros Puro pinche perro bravo que nunca conoció el miedo En el barrio las pandillas PHG y la bronzai De la cuadra con el rojo, con el Sebas, con el par Con el halo, con el mara, con Aron y mi carnal Así nació nuestra clica llamada Color and Style Trece años desde entonces seguimos siendo los mismos Me tuvieron fe desde que salió mi primer sencillo Si le pego me los llevo, vamos por lo prometido Y brindaremos quince años por lo que hemos conseguido Sigo rompiendo los ritmos, nunca freno para nada El equipo está completo, pura clica, bien pesada Lo mantengo independiente pa' que no me vea la cara Y si me cerraron la puerta, le reviento la ventana Contamos lo que vivimos, no tenemos que mentir Tú cuentas las fantasías de tu amigo, el alucín Es la diferencia, pero alguien te lo debe a decir Pa' dejarles bien en claro, nadie los conoce aquí Quieren tirarme, pero no tienen buen tino Yo produzco y escribo, tengo el flow de Tarantino Tú tírame tu mierda, tengo feeling asesino Pa' acabar con todo tu equipo mientras esto sale fino Si paramos y nacimos, yo no paro, solo esquivo Retrocede mejor si no quieres quedarte en el piso Lo analizo, canalizo, mi energía y vale madrismo Ponte verga, si valoras tu vida, mejor te aviso Yo me atizo, si ando erizo y si te avionas te aterrizo Envergazo en toda la cara pa' que no ande de macizo ¿Qué se ha visto? ¿Qué esperabas? Aquí no andes con mamadas Nadie salta de tu clica, al chile es mejor que te abras No la pienses ni lo intentes, que somos puros de Mendes Siempre bien preparados pa' tumbarte todos los dientes Delincuentes de la calle, mejor no entraré en detalles Igual dale de largo, mijo, el chile, ni te pares Pónganse en fila pa' no descontar al mismo No crean que se la fletan, que solo es un espejismo Veintisiete aquí en el barrio y todavía somos los mismos Ladosos locos de la moderna siempre hemos sido Lo aprendido siempre con muy buena racha Gracias a Dios que siempre nos cuida y nos acompaña La feria no ha faltado, al contrario, si quieres guacha Un sábado en la noche botan HB y Mostaza Desde la casa donde surgen mis ideas Prepárense antes de que comience la odisea Alisten su M4, sus snipers y escopetas Vamos a darle en su madre a aquellos vatos de a la vuelta Como el Nercot Mobile perro me mantengo enrachado Pendejos que quisieron enfrentarme se acabaron Se la dieron de locos, de malandros y de zafados Pero no era nada de eso Más bien se suicidaron No la libraron, güey Un suicidio Haberse enfrentado contra mí 2-0-2-3 Hila? No, no, no